Desde aquí no puedo ver que en tu invierno no queda frío Desde aquí no puedo ser quien te haga un verano en la piel Desde tu silencio me dices que no hay más Desde cada sueño mío busco tu verdad Desde que te espero me quiero imaginar Que algún día pedirás Defíneme sin ti Soy tu sufijo Tu admiración Defíneme sin ti Soy tu reflejo Y tú mi raíz Desde aquí no puedo hacer una primavera en tu asfalto Desde aquí te evitaré que el otoño caiga en tus años Desde tu silencio me dices que no hay más Desde cada sueño mío busco tu verdad Desde que te espero Desde que te espero Me quiero imaginar Que algún día pedirás Defíneme sin ti Soy tu sufijo Soy tu sufijo Tu admiración Defíneme sin ti Soy tu sufijo Tu admiración Defíneme sin ti Soy tu reflejo Defíneme sin ti Soy tu sufijo Soy tu sufijo Tu admiración Defíneme sin ti Defíneme sin ti Soy tu sufijo Defíneme sin ti Soy tu sufijo Defíneme sin ti Defíneme sin ti Soy tu sufijo Defíneme sin ti Defíneme sin ti